Un ataque con aviones no tripulados rusos en la ciudad sureña de Ismail mató a tres personas e hirió a 14, incluidos tres niños, según informaron las fiscales regionales. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, en la región de Odessa, publicó un video en el que se muestran edificios en llamas y rescatistas trabajando en el lugar. El ataque terrorista a gran escala de la madrugada del viernes generó varios incendios, además de dañar viviendas, según dijo el gobernador regional de Odessa. También hubo ataques con misiles rusos durante la noche, como en la ciudad central de Dnipro, donde se dañó una instalación industrial y se provocó un incendio.